dice el auto de buen gobierno solamente hasta medianoche del sábado entonces ya el domingo tenemos misa a las 6 de la mañana los horarios normales de la misa la primera misa es a las 6 de la mañana que empieza ya la semana santa la semana santa como dice es toda una semana que empieza con el domingo de Ramos es donde celebramos esta entrada triunfal como decimos la entrada triunfal de Jesús donde el entra a Jerusalén para demostrar el amor que tiene por la humanidad es decir va a ir a dar su vida va a entregar su vida por nuestra salvación creo que es oportuno este momento es oportuno este momento de vivir la semana santa precisamente porque necesitamos llevar el ejemplo de Jesús de entregar nuestra vida al servicio de nuestra familia, de nuestro pueblo es decir no vivir con egoísmo sino al servicio total de nuestro pueblo y eso lo estamos viviendo ahora lo estamos viviendo de que no hay esa solidaridad ese desprendimiento, ese servicio esta semana en Covija ha sido de verdad se puede decir triste en el sentido de que los trabajadores han parado los trabajadores de la alcaldía y entonces se siente se siente el paro y pareciera que falta preocupación también porque nadie puede vivir sin salario entonces pero que nos enseña la semana santa a dar todo para el bien de un pueblo para la armonía cuando estás en armonía cuando tenés salud cuando tenés salario cuando tenés trabajo si no vamos a ir tenso vamos a ir preocupados porque en realidad nos hace falta eso y lo que celebramos el domingo de Ramos es precisamente que Jesús entra a Jerusalén para dar su vida en realidad es decir nos ha enseñado ya el servicio nos ha enseñado la solidaridad etcétera pero ahora no solamente se queda en palabras sino que lo hace con hecho entonces las misas normales a las 6 y media de la mañana a las 8 a las 10 en el centro en el templo central y en la noche también y en las capillas ¿qué hora va a hacer en la noche padre? en la noche del domingo igual se celebra el domingo de Ramos empezamos aquí con la plaza Potosí y luego pasamos la procesión hacia el centro el domingo ¿dónde parte la procesión? es un dato importante ese sí el de la misa de las 8 que digamos la tradicional la que siempre la gente está desde hace muchos años vamos a empezar 7 y media de la mañana en la plaza Humberterraza y luego en la procesión con los con los ramos hacia el templo central y en la noche en la plaza Potosí aquí al ladito del rectorado ¿no? de la UAP hasta las 7 y cuarto de la noche y luego partimos en procesión hacia el templo central eso es el domingo de Ramos ¿no? y después ya este lo central de la semana santa claro que de lunes martes miércoles todos esos días son días también de de celebración penitencial pero lo central es el jueves viernes jueves santo y viernes santo ¿no? jueves que se celebra la celebración de la última cena el lavatorio de los pies el día de la caridad hay vigilia toda la noche el domingo el viernes a las 5 de la mañana partimos hacia Villabuche con el Vía Crucis Juvenil que siempre realizamos en la tarde a las 3 de la tarde en el templo central tenemos la adoración de la cruz y luego la procesión la procesión en el Vía Crucis vamos a ir por ahí bajando por la calle La Paz luego vamos por la calle Tarija vamos a ir por por el CDG pasamos por el CDG hacia la circunvalación como le llaman y llegamos hasta al colegio Acadíes doblamos hacia Palacio de Justicia y volvemos por la Humberterraza ¿no? y el comando eso va a ser el Vía Crucis de la tarde entonces el sábado en la noche el sábado es toda la todo el día es de reflexión de oración no hay actividades en el día hasta la noche recién 8 y media de la noche en otras capillas a las 7 y media y terminamos con el encuentro que va a ser a medianoche en el Parque Piñata el domingo de Pascua la misa igual en horario normal que se celebra cada domingo así que son actividades que vamos a ir realizando a partir del domingo de Ramos este domingo que es 24 de marzo después del censo es bueno siempre el alimento espiritual el reencontrarse y es momento de reflexión diría yo padre claro que si es un momento de autoevaluación de reflexión porque en realidad estamos aquí en esta ambiente en esta vida para dejar huellas digamos dejar frutos buenos pero para eso tiene que tener sentido tu vida el sentido de la vida es el el servir el entregarse el desgastarse por el bien de tu familia de tu pueblo de tu institución siempre buscando el bien entonces la semana santa que es este no solamente un recuerdo sino que más bien es una celebración de lo que Jesús nos ha enseñado que ojalá que cada uno de nosotros pueda también llevar el ejemplo de Jesucristo que dio su vida por nosotros definitivamente que no